Profesores pertenecientes a la región de la Mixteca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron una marcha rumbo al Congreso del Estado para exigir a las y los legisladores se analice la iniciativa de ley impuesta por la CENTE. En la entrevista, el integrante de la Comisión Política de la Sección 22, Víctor Manuel Agustín Reyes, explicó que los profesores se encuentran en alerta en caso de que se dé prioridad a la Ley de Educación impuesta por el Gobierno Federal y que no se respeten los acuerdos establecidos por el Magisterio. Asimismo, aseguró que se podrían suspender las clases en todo el Estado. Ellos quisieran dar una sorpresa o estar recibiendo indicaciones por parte del Gobierno Federal. Nosotros estaríamos llamando a las organizaciones sociales, sindicatos independientes, a sumarse y, si es posible, a un paro a nivel estatal. Nosotros hemos hablado con nuestros padres de familia, pero no descartamos de que nos estemos ausentando de nuestras aulas. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.